Un incendio forestal se registró en una zona montañosa cercana a la aldea Racaná, Santa María Chiquimula, jurisdicción de Totonicapán. El fuego amenazaba con extenderse rápidamente a las viviendas, por lo que vecinos decidieron sofocarlo por sus propios medios. La fuerza del viento y la maleza seca fueron propicios para que se registrara una tragedia. Varias personas quedaron atrapadas entre las llamas. Bomberos voluntarios acudieron al llamado. Tres personas fueron encontradas sin vida. Entre ellas, Juana Chiroy tenía tan solo nueve años. Seis más fueron trasladadas a un centro asistencial con quemaduras en más del 40% del cuerpo. Lamentablemente, una falleció tras su arribo. El saldo entonces es de cuatro muertos y cinco heridos. Socorristas con apoyo del personal de la Conred lograron sofocar el fuego y continúan monitoreando el área por si el incendio se reactiva. Durante esta época, los incendios forestales incrementan. La mayoría son provocados. Autoridades hacen un llamado a la población a alertar a los socorristas de inmediato al observar algún incendio. Ellos cuentan con el equipo, la protección y las habilidades necesarias para su liquidación. La inexperiencia provocó esta lamentable tragedia, donde una pequeñita también fue víctima. Una niña que debía estar en casa resguardándose.